¡Hey! ¿Cómo están, gente del otro mundo? Yo soy KWiFer y estamos aquí en un nuevo video de cómo descargar Crash Bandicoot. ¡Súper! ¡Me la peen, leo puto! ¡Me la peen, leo! Y bueno, gente, sí. Vamos a descargar este juego que es muy bueno. Es un clásico de los clásicos. El cual se los voy a dejar en la descripción, ya saben el link. Y tienen que entrar, ¿no? Y después tienen que abrir el APK este y lo tienen que instalar. Y quiero aclarar de una vez que esto no es ningún troyano. Porque dicen, ¡Ay, ya me instalaron el troyano, el malware y todas esas cosas, ¿verdad? Pero no, aquí les vamos a instalar el que no trae virus. Y bueno, gente, ya que se haya descargado, lo abren. Esto es como el anterior video de Crash que hice. O sea, solamente está descargando los datos del juego. Pero no es nada malo, se los aseguro. Listo, ya después de que hayan pasado 10 segundos, ya tenemos los datos del juego. Le damos jugar y listo. ¿A lo que dice? Restaurar juegos y restaurar juego. Bueno, ahí lo tenemos del Crash, miren. Me voy a echar una partida bien perrona. Vean, vean, banda. ¡Órale! Le meto el nitro, pa. ¡Aaah! Y bueno, gente, esto fue todo el tutorial. Espero que les haya gustado. Dejen su like, si no me voy a matar. Así que si no dejan su like, voy a dejar YouTube para siempre. Así que, ¡nos vemos! ¡Chau!